Aplausos Dice que soy yo un solo Y alegría mi mario y encantar Los corazones sin secos Yo por eso tengo para mirar ¡Vamos! ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué abandone memoria? No sé qué está pasando Porque tú me desprezaste Y con mi namora Y de tu perruga José, yo no sé lo que pasó Serás su cintura Y me te hace unos vistos ¡Ale, cuándo! ¿Qué pasa por el frente? ¡Una! Yo salgo en chisapando ¡Y tú! No estáis enamorando ¡Una! ¡Una! La esa mujer ¡Y tú! ¿Qué pasa en esa rica? ¡Una! ¡Una! ¿Cómo la ha dejado pensé? ¡Una! ¿Qué pasa en esa rica? ¡Una! ¿Qué pasa en esa rica? ¡Una! ¿Qué pasa en esa rica? ¡No sé qué voy a hacer! ¡Una! ¡Aprende la estoy preguntando! ¡Una! ¡A ver todo yo! ¡Una! ¡A ver cómo lo enamoro! ¡Una! 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 ¡A ver todas las líneas! ¡A ver todo yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver todo yo! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.